Noche de toros en la tercera con el concurso nacional de recortadores de San Sebastián de los Reyes, uno de los festejos taurinos que suscita mayor interés entre el público a juzgar por un graderío ocupado prácticamente en su totalidad. En el concurso participaron 17 recortadores procedentes de distintos lugares de España como Toledo, Cuencao Zamora, que brindaron a los asistentes una gran variedad de recortes cargados de dificultad en el que los participantes llevaron al límite su particular duelo con el toro. Tras cuatro rondas de recortes y una noche en la que el frío comenzaba a aparecer, el público decidió abarrotar la plaza hasta el final haciendo frente al clima, asistiendo a un desenlace en el que Jonathan Estebanez y Víctor Holgado pelearon mano a mano por alzarse con el triunfo, que finalmente recayó en el primer recortador procedente de Arganda del Rey, que conquistaba su segundo título consecutivo en la plaza de toros la tercera, con dignos rivales de la talla de Moisés Fernández, Joel Rodríguez o Conrado Ortiz, que se quedaron a las puertas de la victoria en plena final. Para mí ser campeón de San Sebastián de los Reyes es algo grandísimo, ya que he tenido la suerte de ganar dos veces, una el año pasado y otra este año, y poder repetir una plaza aquí en Madrid, en mi zona, para mí es lo más grande y esto es lo bonito de los toros, que a veces te dan pero otras veces te los quitan. Cuando me han dicho que pasaba la final, he visto al toro y tenía claro que me tenía que tirar de rodillas en la primera ronda y para mí eso es la suerte más difícil que hay, más complicada y para mí es el momento más duro y al salir bien es el momento más bonito. La final ha sido un toro espectacular del estoque y en general creo que los toros han acompañado y la gente creo que ha disfrutado.